Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El sábado 24 de septiembre se llevó a cabo la muestra pictórica Pinta tu Aldea, que en adhesión al 138 aniversario de Maipú, organizó la Escuela Municipal de Arte Manuel Belgrano. Bienvenidos a la Escuela Municipal de Arte Manuel Belgrano, a esta muestra pictórica denominada Pinta en mi Aldea, en adhesión a un nuevo aniversario de la declaración de Maipú como cabeza de partido. Pinta en mi Aldea. Bueno, la idea surge de esta frase de un escritor ruso que dice Pinta tu Aldea y pintarás el mundo, aunque era escritor, él podría haber dicho describe tu aldea y describirás el mundo. La idea nuestra fue destacar la numerosa obra que producen las alumnas de los talleres de dibujo y pintura a cargo de la señora Silvia D'Artazón, a cargo de la señora Mariela Miranda y la novedad de este año, el profesor que se integra a este equipo, bueno ya Agustín, ahí llega, bienvenido Agustín, Agustín Soldati, que está trabajando con adolescentes y preadolescentes. Así que aquí lo que vemos en esta muestra es parte de lo trabajado en el año de estos dos talleres, algunos quisieron expresar algo de Maipú, entonces van a ver obras, por ejemplo allá donde está Martín, cerquita, dice Maipú, Martín Maipú, cuna de mis amores, cuna de mis amores, por ejemplo. Algunas alumnas quisieron plasmar los sentimientos sobre Maipú en alguna obra y otros trajeron obras de manera libre, trabajadas con diferentes técnicas, con acrílicos, con óleos, la señora Ana que recién ingresó me dijo que había trabajado con óleo y que le había resultado sumamente interesante. Así que bueno, la idea es mostrar un poco, fíjense que este taller ya ha dado para hacer una muestra el aniversario de la escuela y esta oportunidad también tenemos de ver los trabajos, así que son sumamente prolíficas. La señora D'Artazó hace siete años que viene a Maipú, los siete años de la escuela de arte, y la señora Miranda hace cinco años que está trabajando aquí en nuestra localidad, o sea que ya tiene la gente que la sigue ya un trayecto importante. ¿Y qué hicimos también? Bueno, pensamos, hay tantas chicas alumnas de dibujo y de pintura que también vienen a los talleres de canto. Entonces se nos ocurrió invitar al profesor, a Laureano Blanes, aquí en la Escuelita de Arte tenemos los días martes ese taller, pero también trabaja los jueves o viernes, en otro lugar. Es sumamente ocupado el profesor Laureano. Así que la idea entonces es compartir este encuentro con estas pequeñas que van a cantar del taller de canto, que también vienen al taller de dibujo. La idea es que ustedes observen los trabajos, las obras, y quiero leer y destacar y agradecer. Espacios de formación y exploración plástica. Es esta escuela. En esta escuela se recupera la importancia de la creatividad. En esta escuela se permite explorar e investigar de forma creativa una visión del mundo y expresar ideas y vivencias. Esta escuela es un lugar de encuentro con la posibilidad de construir una identidad propia. En esta escuela hay una libre proyección personal de propias emociones. Por eso es que queremos agradecer a la señora Marina, a la Secretaria de Cultura, al señor Ángel Marías, Director de Actividades Culturales, el apoyo permanente a este lugar. Nos encontramos en la Escuela Municipal de Arte Manuel Belgrano. Bueno, en esta oportunidad, con la apertura de la muestra pictórica Pinta en mi aldea, realmente una muestra muy importante donde queremos destacar los talleres de dibujo y pintura que se desarrollan aquí en la escuela, con los profesores Silvia D'Artazó, Mariela Miranda y la incorporación al equipo de profesores de este año de Agustín Soldati. La muestra cuenta con el aporte musical del taller de canto a cargo de Laureano Blanes. Este taller donde tienen algunas niñas, alumnas, que compartimos en el taller de dibujo y pintura y de canto. Bueno, entonces el aporte es sumamente agradecidas por esto, a cargo de Laureano Blanes y de su taller de canto. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. El municipio de Maipú, conjuntamente con AMAR, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. AMAR es un grupo de gente amante de las mascotas que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte. AMAR no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de Bromatología, Madero 383, de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¡Vivamos Maipú juntos! Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. La Secretaría de Salud y Acción Social junto al programa Médicos Comunitarios adhieren a la campaña Armando Salud, que bajo el lema Sumando Nutrición entre Comidas se llevará a cabo en nuestra localidad entre los días 3 y 8 de octubre. Hola, buenas tardes. Bueno, soy del programa de Médicos Comunitarios. Queríamos invitarlos a participar a partir del 3 al 8 de octubre a la Semana de Armando Salud, que es una campaña que se va a realizar martes, miércoles y jueves. Vamos a estar en la Plaza San Martín con un gasebo y con los chicos comunitarios. Mis compañeros, vamos a estar con la temática Sumando Nutrición entre Comidas. Queríamos invitar a todos los niños y adolescentes, que es dirigido a ellos este programa, para enseñarles qué son las colaciones saludables. Se va a hacer entrega de colaciones saludables A la mañana y a la tarde vamos a estar de 10 a 12 y a la tarde de 16 a 18 horas. Martes, miércoles y jueves los invitamos a todos los chicos que quieran acercarse para saber qué es una colación. Le vamos a entregar colaciones, los que quieran hacer consultas, controles de peso y de talla y para saber el diagnóstico. Los invitamos entonces a todos los papás que quieran acercarse con los chicos, también para ellos si quieren hacer alguna consulta. Los esperamos a todos. Y bueno, aprovecho para invitarlos también, a los que quieran venir a la sala, que estamos todos los días menos los miércoles, también es una buena época para arrancar con una alimentación saludable. Con la presentación del dúo Baglietto Vitale finalizó el ciclo de música popular Maipú en concierto 2016. En esta oportunidad, la cantante maipuense Rocío Andrada subió al escenario para cantar junto a Baglietto el tema El Tempano. Ahora queremos invitar a un artista local de aquí, de Maipú, Rocío Andrada. ¡Fuerte para eso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte para esto! ¡Gracias! 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 Hombre, nada, amor, tienes que ir a su historia. Acá expresa Dios en su sueño, los enemigos que siguen guapas. Hoy en zapatillas es el floreo vacío, ¿sabes si se puso a pensar para que vivo? Vivo para convertir, vaya a ser bien como la mariposa. Vivo para convertir, vaya a ser bien como la mariposa. Vivo para convertir, vaya a ser bien como la mariposa.